¡Hey! ¿Qué onda perros? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Estamos en la reacción de Duki, Nota Espacial. Salió anoche, pero yo literalmente pillé a la cama fuerte. Así que nada, vamos a reaccionarla ahora mismo, rápido, tofato furio. Y nada chavales, tenéis ya en el canal la canción de Moraz, ¿vale? Para la gente que le interese. La verdad, es un artista de España que lo está pegando fuerte desde el año pasado y lo está pegando este año de manera impresionante. Y nada chavales, deciros lo de siempre, se me quemó el PC la semana pasada. Están tardando más de lo que yo creía en traérmelo. Así que nada, espero que la espera merezca la pena. Y nada chavales, si os suscribís y le dais ese like, os lo agradezco muchísimo. Y si me seguís también en Instagram, que está aquí abajo en la descripción, os lo agradezco todavía más porque ahí es donde me vais a pedir vosotros los temitas. Yo los reacciono, os saludo, etc. Así que nada, vamos a darle. Locura, locura, locura de bits. Y creo que no estoy grabando, así que eso también es otra locura, ¿vale? Eso es otra locura que vosotros decís... Este tío está tonto, ya estoy grabando, ¿verdad? Sí. Es que esto de grabar con iPad es jodido, ¿no? Pero yo creo que la habéis escuchado. Locura de bits. Dios, qué locura de bits. Va totalmente drogado. Va totalmente drogado, te lo prometo. No sé, rarete, eh, rarete. A mí me gusta más que... Si el tienes que meter más autotúnel para que suene bien, méteselo. El beat aquí lo arregla. El beat aquí arregla todo lo que es la canción. Dios, este beat, Yesan, hijo, párate. Párate un poco, ¿no? Tío, qué puta locura de beat. Aquí dice, mira, tío, esto es para ti, ¿no? Yo cobro más que tú, sueno más que tú, canto mejor que tú. Soy mejor que tú. Yo que tú me retiraría. Es literalmente lo que Duki nos está diciendo actualmente. Luego, lo que sea verdad o no, yo creo que el chaval más influencia que yo tiene, ¿no? ¡Eso es de la puta! Y ponen los efectos de sonido, tío. Este tío es Dios, es Dios. ¡Eso es de la puta! ¡Pap, pam! ¡Pap, pam! ¡Eso es de la puta! ¡Ya! No sé qué estoy escuchando. Creo que estoy escuchando droga. Automáticamente, con este tema te puedes drogar. Así te lo digo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones estoy escuchando, tío? ¡Ja, ja, ja! No, no, estoy flasando, feí, una concha. ¡Ja, ja, ja! Dice, mira, no. Se me está pirando, bro. Tira otra vez, tira otra vez y ya nos vamos. ¡Ja, ja! Hay que ser del palo de... Como que se ha ido, ¿no? Se le ha ido la cabeza y de pronto dices, no, no, espérate, espérate. ¿Qué coño estoy haciendo? Tira, tira de nuevo. Es que en medio del tema, ¿sabes? O sea, por la carísima. Me encanta porque son temas de cuarentena. Son temas de decir, me grabo esto aquí, se lo envío, lo hace, me voy. Hasta luego. Literalmente. Me estoy fijando el video aquí y es que me puto me encanta. O sea, es tan simple, pero tan guapo. O sea, lo prometo. ¿Quién coño ha hecho eso? Mola muchísimo. O sea, no sé, es tan simple. Es una cosa tan simple, pero que mola tanto verlo. O sea, te lo prometo. Estoy súper viciado al humo que le está saliendo, que es una puta galaxia. ¿Alguien ha entendido ahí algo? ¿Qué cojones? Lo he repetido y todo, pero no me he enterado un carajo ahí, ¿eh? No me he enterado un carajo. Creo que viene otra vez con el tribillo. No es de los mejores de Duki, pero para hacerla en cuarentena me parece estupenda, fenomenal. Pero quiero la de humo, ¿vale? O sea, estirame ya la de humo porque si no me voy a tener enfadado, ¿vale? Por favor. O sea, es capaz de desafinarme y que me llegue a gustar una canción. ¿Eso quién lo hace? O sea, es que literalmente está hiper mega desafinado, o sea, no me digáis que no porque sí. O sea, yo sé que ahora mismo habrá chavales que están diciendo, este tío que está diciendo lo voy a matar, por favor, crucificarlo. Duki está desafinado. Pero es capaz de tener esa mierda que tiene el beat, que entre el beat y Duki, ¡pam! No es de los mejores, pero hace un acople estupendo para que digamos, no está nada mal, ¿vale? Esa mierda, tío. Esa mierda. Es el beat, os lo prometo. Yesan, ¿verdad? Porque ole por él, tío. Ole por él, por favor. Kluja y Yesan. Rico. Lo saben todos, lo saben las calles, lo saben lo que no se escuchan. Es metalwares. Duki. Es muy bueno. Es muy bueno ese beat, chavales. Es muy bueno ese beat. Así que nada, lo dejamos por aquí. Quedan 10 segundos, pero literalmente... Eso lo han quedado ahí porque han dicho, coño, qué guapo queda. Literalmente no entiendo. Así que nada, espero que os haya gustado el videíto. Espero, yo que sé, que le deis un like, una suscripción si os ha molado. Y nada, chavales, nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado en los vídeos anteriores porque yo es que he flipado. He flipado realmente. Y nada, chavales, si os mola eso, compartidlo con vuestros colegas y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Chaito.